Para el artista Julián Rodríguez, en momentos como este, siempre es más fácil pedir la guerra que pensar con calma y respaldar la firma de un acuerdo de paz. Según él, es más sencillo pedir desde las redes sociales y los micrófonos que continúe la confrontación armada, cuando son los hijos de los campesinos pobres los que en un bando u otro fallecen. ¿Por qué hablamos de la guerra? ¿Será que el procurador se va a vestir de Rambo? Me lo imagino, pues vestido de Rambo, o a Uribe y sus hijos, o a sus senadores. No, no, no. Según este cantautor, en el país no se ha visto la misma indignación por la muerte en combate de los 11 militares que por los paseos de la muerte en la salud o los falsos positivos. La violencia tenaz, terrible. 10 muertos de los soldados y aquí hay 35 muertos en cualquier ciudad en un fin de semana. Si aquí el paseo de la muerte es horrible, clínica en clínica, el abandono de los niños desnutridos. Los falsos positivos. ¿Quién se rasgó las vestiduras por 7 mil jóvenes matados, asesinados y disfrazados de guerrilleros? Todo este discurso en favor de la continuación de la guerra en Colombia es para Julián Rodríguez, motivado por los sectores del país para los que la confrontación armada es un gran negocio. En enero creo que decían, compramos 50 mil millones de pesos en minas quiebrapatas, perdón, en chalecos antibalas. Con 50 mil millones en la cultura nosotros hacemos maravillas, ¿entiendes? O sea, ya es hora de empezar a pensar otra cosa. El conflicto real de Colombia, para que haya paz. El conflicto real es un conflicto cotidiano donde la gente lo mínimo, que es comer y dormir, no lo tiene resuelto. Este artista le recordó a los colombianos que aunque se debe respaldar la firma de un acuerdo de paz entre la insurgencia y el Estado, la verdadera reconciliación nacional pasa porque los 44 millones de personas que habitan este territorio tengan garantizados los derechos mínimos como la salud, el empleo y la educación.